Telemax presenta Hoy es Jueves de Pasta en Fusión, comenzamos. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación, el 236-5770-01-800-Telemax y por supuesto a través de Facebook. Pueden encontrar nuestra fanpage ahí en el buscador de Facebook, pone Fusión nada más, entra, le da me gusta y ahí van a estar las recetas junto con las fotografías, ingredientes, procedimientos. Además, estoy en Twitter, síganme en Juan Ángel B. de Vázquez, Edensinas, Juan Ángel B. Ahí podemos estar en contacto los 365 días del año. Y si se perdió el programa o lo quiere ver en repetidas ocasiones desde la comodidad de su hogar en la computadora o en el televisor, ya ve que ahora hay televisores con conexión Wi-Fi, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube y es Fusión Telemax. Ahí están las recetas en la tarde, más o menos como a las 6 de la tarde, la receta que le presento a las 12 y media se sube como a eso de las 6 y media de la tarde. Hoy es jueves de pasta y como se lo prometí desde lunes, voy a hacer el complemento o el platillo que puede ser la guarnición perfecta de la pierna que preparé ayer y que puede ser la compañía perfecta de la ensalada que preparé el martes. Es decir, durante toda la semana estuve dando algunos tips para que la cena de año nuevo la tenga lista y anotada. Mañana vamos a preparar unos camotes enmielados y ya con eso sería el combo perfecto para que usted prepare la cena navideña. Hoy vamos a preparar una pasta con crema de champiñones, pero va a ser fría. Y esto nos permite conservarla de una mejor manera, es más rápido al servirla porque no tiene que calentarla. La puede preparar un día antes, meterla al refrigerador y ya la va a tener lista. Para ello vamos a utilizar champiñones. Los champiñones no los vamos a lavar. Si usted los quiere limpiar solamente los tiene que frotar con un pañuelo húmedo o tiene que hacer esto. Voy a adelantarme al procedimiento. Tiene que quitar solamente la piel de la parte de arriba y con eso ya queda el champiñón limpio. No hay necesidad de sumergirlos en agua colorada, ni con yodo, ni nada por el estilo. Solamente hay que retirar la parte de arriba del champiñón o no retirarla, pero frotar la parte de arriba con un pañuelo húmedo. Esta parte, que es el tallo, se puede utilizar también. Hay quienes no les gusta, pero es comestible. Después vamos a utilizar pasta. Yo aquí tengo ya una pasta preparada. Es una pasta que se coció lo necesario para que quedara al dente. Y le puse un poco de aceite para que no se pegue entre sí y es por eso que usted la ve brillosa. Vamos a ocupar también tocino. De este lado tengo queso crema. Ya lo separé, lo deshice para que sea más fácil al momento de licuarlo. Y también vamos a utilizar ajo, granulado de tomate. De este lado tengo sal, pimienta, crema y aceite de oliva. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a hacer la pasta en tres pasos. Tenemos que freír el tocino, dejarlo dorado, separarlo de la grasa, escurrirlo. Y después freír también los champiñones en aceite de oliva con un poco de ajo y sal y también reservarlos. Al final vamos a integrar la pasta junto con la crema que vamos a licuar en la licuadora. Y usted puede añadir cuanto ingrediente le parezca o le proporcione su imaginación. Puede agregar un toque de chipotle. Puede agregar a lo mejor un toque de pimiento morrón para que tome color la pasta. Puede agregar a lo mejor espárragos o pimiento verde para que se vea en un tono verde. Es decir, puede agregar toques de jamón. Si no le gusta el tocino puede agregar cubitos de jamón y así va a tener una pasta con su propio estilo. Pero ¿qué le parece si esto lo hacemos más adelante? Por lo pronto vamos a la sección de nutrición. La nuez de la India contiene propiedades que benefician al organismo de la siguiente manera. Ayuda a eliminar la celulitis, a eliminar los depósitos grasos localizados, disminuye el colesterol malo y la concentración de triglicéridos. Elimina el exceso de ácido úrico y ayuda como laxante natural, ayudando a depurar gracias a su contenido en fibra. Trabaja en los riñones, aumentando la eliminación de líquidos. Tonifica los músculos, evitando la flacidez y también fortalece el cabello. No es recomendable en ancianos, embarazadas y menores de 15 años. Ya regresamos al estudio de fusión y tengo una recomendación que hacerle. Fíjese que la diversión sigue en hermosillo con el que le he denominado combo de atracciones Calderón. Es decir, por una pulsera mágica que le cuesta 70 pesos, usted tiene acceso al circo, a espectáculos al aire libre, globo de la muerte, péndulo y más de 30 juegos mecánicos. Y lo mejor es que son sin límite de uso. Es decir, con 70 pesos se entra al circo y además se pasea cuantas veces quiera en los 30 juegos mecánicos. Atracciones Calderón está en Avenida Solidaridad junto al Mercado El Saguaro. Recuerde, solo 70 pesos de lunes a viernes con tu pulsera mágica. Y pues se quedó por más tiempo en hermosillo. Hay que aprovecharlo. Quiero enviar un saludo a las personas que se comunican a través de Facebook. Estoy en este momento entrando a la página. En la página de Facebook estoy poniendo los links para que usted vea los videos de La Pierna, que tiene bastantes visitas. Me da mucho gusto que tenga ya bastantes visitas. Quiere decir que esa receta la van a preparar algunas personas en Año Nuevo. Concepción González, hola Juan Ángel. Quisiera preguntarte en cuál de tus recetarios de aquí en Facebook tendrás el de la lasaña clásica. Vi la de calabaza, pero andaba buscando la otra. Pero si mal no recuerdo, ya la hiciste alguna vez que hiciera para cena de Año Nuevo. Voy a pegarte el link en este momento, Concepción, para que veas en qué... Creo que todavía está en el perfil de fusión que era el que usaba antes de que se llenara. Ya cuando se llenó tuvimos que abrir otro nuevo. Y es por ello que a lo mejor no lo encuentras. Quiero agradecer también a Ruth Molina que se comunicó. Pero vamos a un corte comercial y en un momento continúo dando lectura a sus mensajes. ¡Gracias!